Bien, estamos aquí con Rafael Fanetti, quien es el nuevo gerente de operaciones del equipo de Los Leones. Fanetti, ¿qué reto hay para este equipo en tu gestión ahora que comienza ahora? Bueno, primero saludar a todos los amigos que siguen la Liga Nacional de Baloncesto. Recordarle que esta es una plataforma importante para el baloncesto dominicano, que todas las franquicias contamos con el apoyo del fanático en sentido general. Y en cuanto a Los Leones, pues el reto es el mismo de siempre. Leones ha sido una organización que se ha caracterizado por ser competitiva, por estar en los primeros lugares de competencia durante todas las temporadas que tiene la Liga. Y la idea es continuar, permanecer en ese sitial y llevar al fanático de la capital un espectáculo que puedan disfrutar y sobre todo mantenernos en competencia durante toda la temporada. Esa es la idea. ¿Qué puede esperar el público, seguidor de este equipo, a nivel de cambios de jugadores y de plantilla y de gerencia? O sea, ¿qué movimientos importantes de este equipo? Bueno, tenemos básicamente el mismo plantel que ha presentado Leones, con algunas incorporaciones interesantes. Luis Santos, nuestro PIN número uno, está presto a integrarse en los próximos días. Aunque ha tenido un par de ofertas en el exterior, Luis podría estar con nosotros esta temporada. El caso de Manuel Fortuna, que todos conocen lo aguerrido que es, viene de una gran temporada con el Varias, de ser campeón. Y hemos traído a su hermano para traer esa mística ganadora del club Rafael Varias aquí en la capital. Jóvenes interesantes, el caso de Justin Satchel, un muchacho, hijo de madre dominicana, nacido en Estados Unidos, fue nuestra segunda selección del draft. Muchacho con muchísimo talento, joven, muy inteligente, jugando, atlético, puede jugar diferentes posiciones. Yo creo que va a ser un jugador que hay que darle seguimiento, Oscar Cabrera. Todo el mundo sabe que viene en ascenso, un jugador de muchísimo talento. El propio Edi Polanco, que podría estar iniciando la temporada con nosotros. Aunque tiene compromiso en España, Edi ya está integrado a nuestras prácticas. Y un grupo de muchachos interesantes, José Corporán, Diego Moquete, Yogan Ciminaya, el propio Erickson Sánchez, Jerry Flores, que está en una excelente condición física. Así que yo pienso que van a haber un equipo corriendo la cancha, un equipo disputando cada posesión, un equipo defendiendo al máximo nivel. Y yo creo que va a valer la taquilla ir a presenciar a los Leones en el Palacio de los Deportes. ¿En cuanto a los refuerzos? ¿Ya están contactados? ¿Cuántos serán? ¿Qué posiciones? Sí, ya hemos hecho algunos acuerdos. Ya hay dos refuerzos que vienen en camino. Se van a anunciar en las próximas horas a través de las redes de Leones de Santo Domingo. En las diferentes plataformas digitales. Son refuerzos interiores, pero con bastante movilidad. Estamos buscando tener un equipo atlético que corra la cancha. Te dije que vamos a estar apostando a tener muchas posesiones, a dominar el ritmo de juego. Y en función de eso son nuestros refuerzos. Son jugadores altos que puedan correr, que puedan disparar desde el perímetro, que puedan luchar cada rebote, que sean explosivos y que pongan a vibrar a la gente de la capital. Anteriormente tú eres periodista, obviamente, sabemos eso, de deporte, pero ya tú como gerente del equipo, de un equipo de la Liga. ¿Cómo tú ves la perspectiva de la Liga desde adentro? Mira, yo siempre he sido un abanderado de la Liga Nacional de Baloncetos. Yo he sido uno de los que siempre ha dado la cara cuando se habla en contra de esta Liga. Yo pienso que la LNB debe ser una Liga todavía muchísimo más amplia, que permita a nuestros jugadores locales permanecer más tiempo, demostrando su talento en las canchas dominicanas. Por supuesto, debe recibir muchísimo más apoyo del que recibe en este momento. Desde dentro sigo con la misma visión. Desde dentro es un poquito complicado porque manejar presupuesto es diferente. Ya uno ve realidades que no conocía. Sin embargo, pienso que es una Liga que se debe apostar a ella. Aquí hay un trabajo muy grande, de muchos años, de mucha gente, muchos empresarios que han puesto su alma, corazón y su cartera en este proyecto. Y no puede ser otra cosa el fanático dominicano que apreciar ese empoderamiento que ellos han tenido, ese compromiso que ellos han asumido y que hasta ahora lo han llevado a cabo. Así que, que se mantenga el apoyo del empresariado en sentido general, del gobierno en sentido general. Pero sobre todo del fanático. Ver las canchas llenas será el principal motivo para que las marcas entren y vengan a apoyar a estos muchachos. Muchos de ellos, sus familias dependen también de la Liga Nacional del Baloncesto. Así que, es una plataforma que va mucho más allá de lo que la gente ve en la cancha. Y pienso que debemos apoyarla todavía más. Entonces, ya por último, un mensaje a ese público que sigue a este equipo. ¿Qué puede esperar de ustedes? Un mensaje ya final para los seguidores de Los Leones. Bueno, apoyar la Liga. Apoyar la Liga en todas las sedes. Apoyen a los indios, apoyen a los metros, apoyen a los cañeros, soles y a los reales. Y al fanático de la capital, ni hablar. Ahí están sus muchachos. Muchachos de sus barrios. Los muchachos que ellos ven cada día. Los muchachos que ellos conocen. Sus dirigentes, José Pérez, Julio Duquela y Joel Félix. Son dirigentes del superhéroe del Distrito Nacional. Son formados en esta capital. Y no hay otra cosa que ir al Palacio de los Deportes. A partir del próximo 4 que inicia la LNB. Nosotros debutamos en casa el viernes 8. Y jugamos domingo 9. Así que, dos fechas para que el fanático dominicano vaya a apreciar lo que traen Leones esta temporada. Va a ser un equipo alegre, un equipo divertido de ver. Un equipo que merece, como te dije, merece la taquilla. Y vamos por la corona. Esa es la meta.